Me desperté llorando Pensando que no me querías más Tu amor me está matando No sé ya más qué hacer para vivir Las horas van pasando Mientras no dejo de pensar en ti Mientras no dejo de pensar en ti Mi amor te extraño tanto Por eso yo te pido que me tengas paciencia Me esperes despierta, mi amor llegará Por eso yo te pido que me tengas paciencia Que cuento los segundos para irte a buscar Por eso yo te pido que me tengas paciencia Me esperes despierta, mi amor llegará Por eso yo te pido que me tengas paciencia Que cuento los segundos para irte a buscar Pensar que estás tan lejos No puedo ni corriendo iré hacia ti Y solamente pienso Que llegue el día en que pueda tener Tu cariño, tus besos Tu amor que tanto extraño Que un mes parece un año Si estoy lejos de ti Si estoy lejos de ti Por eso yo te pido que me tengas paciencia Me esperes despierta, mi amor llegará Por eso yo te pido que me tengas paciencia Que cuento los segundos para irte a buscar Por eso yo te pido que me tengas paciencia Me esperes despierta, mi amor llegará Por eso yo te pido que me tengas paciencia Que cuento los segundos para irte a buscar Por eso yo te pido que me tengas paciencia